La puta Al ataque Quiré Es importante Que no faría la misión Que es que Puede ser Es terminado Orití Nadie querido Es fuera de ver La paz Verso una mujer Después de llegar Hay que Perra Jovitor El único será tu boca Un patético humano Igual que tú Maldita Cueco 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 Que mierda Pero que A ver que pasó No lo sé Carajo mi puta Pero me veo como una puta Barada No soy puta Me trae que este Por Decirte algo amigo Si me Le has partido el culo Esta monita La ves chulo Que chido Ay canijo Estás bien amigo Hijo de carata Muy bien carnal Hola soy Cocu No es Cocu Soy Linchan No está Tan mal No está Tan mal Turun No es Mis penes Mis pene Estas soy Rafael Hijo Vitor ¡Puta madre! ¡Soy teosexual! ¡Hijo! ¡Soy teosexual! ¡Soy teosexual! ¡Y no soy gay! ¡Puto! ¡Hijo! ¡Víctor! ¡Dios! ¡Le partiste la puta cabeza! ¡Pendejo! ¡San bandido! ¡Hijo megan! ¡Eso es malo! ¡Sí! ¡Lo dije un pendejo con esto! ¡Totó el culo! ¡Soy una hija perfecta! ¡Qué bonita! ¡Soy un viejo! ¡Y voy a abusar tú con la magia! ¡Uhú! ¡Hijo escalata! ¡Interesante carón! ¡Hijo! ¡Pel azul! ¡Hola! ¡Hola diamante! ¡Sí! ¡Buena TV! ¿Qué necesitas? ¡De la meña! ¿Ahora qué voy a hacer? ¡Absolutamente Remy! ¡Por su culpa le reconociste a esa chica misteriosa! ¡Hijo! ¡Hijo Víctor! ¡Los amigos! ¡Hijo la chica! ¡Esa se tapar! Bueno, estaba bien Y al mismo tiempo que pasó ayer El mundo El mundo se destruye ayer Al mismo tiempo ¿Cómo pasó todo esto? Lo siento Solo estaba emocionada Y al mismo tiempo aquella mujer se para siempre Y nunca volví a verlo Nunca me olvidé ¿Pero qué? ¿Qué pasó? Te mata quiero mucho El mío Taquillo mucho Yo pensé que no se puede Y ayer El día de mi El día tiene Todo mi ser Mi hermano me hizo el teléfono Un oriental Genzal Pero no No, 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 creo que a perderte, de mi amor llevará Y no esa perra de, de esa perra de, esa perra de, esa perra de que me llame Inicia mejor, esa perra de que me llame, de esa perra de que me llame Y se trazo por su aire, y si esta noche, la noche, la noche La noche, la noche, la noche, la noche, la noche, la noche Ha llegado, mi alma, de esa perra de que me llame ¡Gracias! 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 Adiós Adiós Dios lo que eres, Dios mío 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 When you're on the edge, you're falling off And it's over And now you're dead inside Still you wonder why It's over And now you're dead inside Still you wonder why It's over And now you're dead inside Still you wonder why When you're on the edge, you're falling off It's over And now you're dead inside Still you wonder why When you're on the edge, you're falling off It's over It's over And now you're dead inside Still you wonder why It's over And now you're dead inside 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!